Maestras y maestros de Colombia, en estas horas previas a la Navidad, queremos enviar un mensaje de agradecimiento por el trabajo que ustedes hicieron posible durante este año. Hemos concluido la última mesa de seguimiento a los acuerdos con FECODE de este año y tenemos algunas conclusiones para presentar. La primera es que podemos dar un mensaje fundamental para el fortalecimiento de la planta docente. Más de 10.000 docentes van a ingresar a la planta y esto va a ser una inversión de más de 750.000 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional. Hemos expedido la circular 046 del 2023 que nos va a permitir que el Comité Asesor pueda avanzar con todos los procesos correspondientes para tomar decisiones en las zonas de difícil acceso. También les comunicamos que avanzaremos con la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia y la Comisión de Género y el modelo de salud que esperamos recoja todas sus inquietudes y necesidades para que en el 2024 podamos dar mejores noticias a sus familias y que puedan recibir una mejor atención. En nombre del Magisterio Colombiano tenemos que decirle a toda la comunidad educativa y a la opinión pública en general que hemos venido avanzando en este proceso de cumplimiento de los acuerdos pactados FECODE-Gobierno Nacional. Importante lo que tiene que ver con la planta de personal docente porque necesitamos que se estabilice pero que a su vez se amplíe. Lo relacionado también a algo que hemos venido luchando, la financiación adecuada para la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Por eso nuestras propuestas tienen que ver con el sistema general de participaciones. Con el Gobierno hay un compromiso y es de impulsar esta reforma constitucional a través de un acto legislativo en el Congreso de la República. Pero también el compromiso de concretar la reforma a la educación y un aspecto importante tiene que ver con la ley estatutaria que desarrolla el derecho fundamental que la haga obligatorio para los jóvenes y niños. Estamos en estos grandes esfuerzos porque el Gobierno y FECODE hemos adquirido un gran compromiso. Luchar por defender la educación pública y en el caso nuestro defender los derechos salariales prestacionales y profesionales del Magisterio. Vamos adelante y yo creo que el próximo año será de grandes éxitos. Este año que finaliza es un año donde hemos adquirido una serie de compromisos que aspiramos nos dé felicidad en esta Navidad pero también en la lucha de un año nuevo que genere igualdad de oportunidades a todas y todos. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.